así de grande lleva la hoja este hibisco tiliaseus pero aquí estoy viendo que ya prácticamente se aferró a la piedra realmente no sé más abajo si ya habrá aferrado espero que sí porque lo puse aquí vea para que las raíces se fuera y pues siguiera creciendo y pues creo que ha respondido bien porque ha crecido bastante obviamente aquí está en una etapa de desarrollo para que se aferre bien a la piedra pues y después voy a cortar y comenzar a formar el árbol porque quiero un chojín así que ahí estamos así así va este hibisco